y donde mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde les voy a estar enseñando lo que son todos los cambios que nos ha traído esta actualización de fortnite el día de vigente les traigo este nuevo vídeo donde les voy a estar enseñando todas estas cuestiones que acaban de salir junto con esta nueva actualización espero que les guste bastante recuerden gente dejar un buen like si son nuevos recuerden compartir y recuerden suscribirse que es totalmente gratis y en verdad gente lo estaré agradeciendo un montonazo a todas las personas pues que obviamente compartan este vídeo y que dejen un buen like una decente pues comentado todo esto vamos con el vídeo del día de hoy donde les voy a estar enseñando un poquito todos los cambios que han existido en fortnite actualmente así que mis panas los invito a que se queden a ver este vídeo que la verdad está bastante pero que bastante épico gente también recordarles que ya está a punto de acabarse la nueva temporada de fortnite e incluso fortnite ya ha estado hablando acerca pues de la nueva del nuevo evento final pues mi gente déjenme decirles mis panas que pues esta temporada está a punto de terminar y pues el día de hoy les traigo cómo van a poder estar pues básicamente participando en lo que es un sorteo de pase de batalla que voy a estar realizando justamente gente en la nueva temporada de fortnite así es mi gente voy a estar hablando un nuevo pase de batalla para todos aquellos que quieran participar lo único que tienen que ser mi gente es utilizar código alzo en la tienda del fortnite así es mi gente lo único que tiene que ser para participar es utilizar código alzo que es totalmente gratis y en verdad lo estaré agradeciendo un montonazo a todas aquellas personas que utilicen mi código de creador pues si mi gente de todas aquellas personas que apoyen al canal con el código al supuestamente estarán participando en lo que es gente básicamente un sorteo de un pase de batalla e incluso gente pues por aquí voy a estar también regalando unas cuantas skins porque también ahorita les voy a enseñar skins que van a salir durante el parche así que ya saben si quieren participar código alzo gente que la verdad lo agradeceré bastante y pues gente pues vamos a comenzar hablando un poquito acerca de todo esto para que puedan entender un poquito todo lo nuevo que ha estado saliendo en fortnite así es gente nos vamos a ir a básicamente la parte de información y tenemos gente que también el nuevo pack básicamente del club de fortnite va a tener lo que es una nueva variante bastante tocha la verdad es una de las primeras impresiones que tenemos junto con esta actualización la verdad gente que se ve muy pero que muy épica es uno de los primeros cambios que va a existir también gente pues tenemos gente bastantes cuestiones por acá como pueden ver está toda la información que básicamente va a estar saliendo déjenme quito un poquito la pantalla para que nos traen todo pues gente también ha salido una nueva skin siguiente que se llama la complexa tectónica creo que así es que se llama esta skin la verdad gente que está bastante tocha es un estilo como en lava la verdad gente que lo recomiendo bastante si llega a salir en la tienda del fortnite la lleguen a adquirir porque está muy pero que muy épica aquí gente tenemos nuevos cosméticos también tenemos gente lo que es esta skin y esta otra skin que también está bastante épica y parece ser gente que tenemos a los a los sin skin gente de la segunda temporada de fortnite la verdad que está bastante tocho también hay bastantes interesantes saberlo aquí entre una serie de camuflajes y de todos los cosméticos que van a estar saliendo la verdad gente que se ven bastante épicos desde acá gente pues va a salir lo que es una nueva esquina una nueva hermana del viajero bastante tocha también lo importante comentarlo acá gente también vamos a tener ya tenemos varias referencias a lo que va a ser el evento de doomsday con fortnite por ejemplo esta es una máquina de doomsday la verdad no sé tiene forma de nepe pero pues la verdad no sé qué signifique y pues gente aquí tenemos un poquito el tema de las skins que van a estar saliendo pues en esta en esta actualización por ejemplo gente las skins por los sin skins del capítulo 2 de fortnite vamos a tener la skin de alie que ya he subido varios vídeos hablando de este tema la volcánica también tenemos a este skin de acá estos dos skins que también son nuevas y también ya tenemos aliones y prisionero este skin que tanto se habló en mucho tiempo pues mi gente ya al parecer ha sido confirmado que ya va a estar saliendo la verdad gente que esto está bastante pero que bastante épico también tenemos un nuevo spray gente que dice gg también bastante épico la verdad y pues en cuestión de más información vamos a tener ya lo que es la nueva skin de la fnc es como saben en cada torneo gente siempre sacan lo que será pues un skin completamente gratis tal vez en un torneo así que gente que estará bastante atentos porque está bastante tocha lo que es este skin de la fnc es nuevos paquetes de música gente bastante épicos también y pues si es igual como quiera le pienso dedicar un vídeo aparte en cuestión de todos los cosméticos y skins así que gente vamos a buscar lo que es los verdaderos cambios y como quiera pueden estar echando un ojo a todo lo nuevo que ha salido digo por si le quieren echar hay un ojo más detenidamente como por ejemplo los camuflajes de arena que están bastante épicos pues gente ahí los invito a que le pongan un poquito de pausa que pues igual esto quiero hacer un vídeo aparte comentando un poquito acerca de todas las skins porque si salieron varias skins bastante tochas y gente pues tenemos el nuevo evento confirmado que parece ser gente bajo los códigos de armadillo en los archivos como saben se ha trabajado en lo que es gente una máquina del doomsday que posiblemente esté relacionada al evento final pues siente hay que estar también bastante atento ya sabemos que eso es un poco catastrófico el tema hablar de este evento pues gente ya también tenemos disponible el spray de alie que gente de hecho acabo de subir un vídeo de cómo lo pueden gente estar consiguiendo súper rápido y súper sencillo por si todavía no saben ahí les dejo por ahí el vídeo pues gente más cosméticos que les digo también tenemos lo que es el doomsday device que básicamente gente se está hablando de esta nueva zona que también está activa en el mapa que básicamente se va a relacionar con lo que es el evento final de fortnite es uno de los cambios importantes que tenemos actualmente porque gente la verdad que te esto es un poco de lo que tenemos y también gente hay un hay un gameplay de básicamente esta esta cuestión se lo voy a dejar por aquí gente para que puedan verlo bastante tocho les vuelvo a repetir gente al parecer este va a estar muy relacionado con lo que es el evento final de fortnite la verdad que está bastante épico y pues si ese es uno de los cambios esenciales e importante que tenemos actualmente porque si vamos a tenerlo es lo que ya parece ser el nuevo evento dentro de muy poquito y pues como sabemos la temporada está a punto de terminar por lo cual pues hay que estar bastante atentos gente hay que hay que estar bastante atentos a todo lo que va a estar saliendo en fortnite porque la verdad gente vamos a tener por ahí que hacer todas esas cuestiones y pues no sé la verdad gente que pienso que vale bastante la pena esta cuestión y gente pues también otra cosa para aquellos que eran fan del bloque pues gente al parecer se está trabajando para que se vuelva a traer en esta temporada de fortnite porque sé hay muchos jugadores que les gusta por ahí el tema de la construcción y crear mapas para la comunidad la verdad gente que eso está bastante épico y pues de ahí en fuera gente también se ha estado trabajando un poquito en el rediseño de lo que son las armas del paralelo eso tal vez gente esté volviendo también gente se ha estado trabajando en ciertas armas que la verdad gente están bastante épicas y pues es también bastante importante comentarlo le vuelvo a decir gente el tema de las skins pues la verdad que están bastante épicas y pues que pienso traerles pues por ahí un poquito más gente acerca de todo esto también gente tenemos la posible cuenta del básicamente de para el evento la cuenta regresiva que de hecho gente creo que si se meten a fortnite actualmente ya la van a poder estar viendo a ver vamos a estar de hecho no ahorita no ahorita estoy recargando fortnite pero básicamente gente esta cuenta básicamente del para del paralelo o básicamente el contador si se le puede mencionar así para que sepan cuando va a ser el evento de fortnite pues ya va a estar habilitado dentro de muy poquito hay que aclarar que va a estar habilitado dentro de muy poquito para que estén atentos que por cierto gente ya fueron desincriptados todos los cosméticos de alie para el torneo que va a haber pues básicamente dentro de muy poquito así que hay que estar bastante bastante atentos con esa cuestión porque si va a salir también por ahí una recompensa gratis que pues bueno gente ya tienen ese video por el canal para todos aquellos que lo quieran ver la verdad gente que la cuestión de alie está bastante tocho y les recomiendo bastante gente que pues lo lleguen aquí está gente el tema del contador del evento va a estar habilitado dentro de muy poquito para todos aquellos que pues obviamente quieren saber acerca del evento final pues va a estar habilitado dentro de muy poquito y bueno gente creo que eso es todo lo esencial lo importante hablando de básicamente todas estas cuestiones hablando de todo lo nuevo que va a estar viniendo y pues básicamente gente vamos a estar viendo muchas más cuestiones y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo recuerden dejar un like recuerden compartir y nos vemos en el siguiente vídeo gracias a todos por el apoyo chao